He despertado aferrado a tu cuerpo, compartiendo un nuevo día contigo Y atrapado en tus caricias, hoy me siento como un niño Y fue por ti que yo marché, a descubrir las mil maneras de morir He vuelto, sí, para hoy ser feliz, he descubierto que sin tu amor lo puedo vivir Estuve bloqueando, estuve bloqueando, estuve bloqueando por el mundo Como un ser desamparado, como un hombre vagabundo Mujeres, droga, mucho vino y mucha parra y por dentro mi corazón se desgarraba He vuelto, amor, después de tanto tiempo He vuelto, amor, después de tanto tiempo Una parte de tu alma, sabes que yo represento Aunque tú digas que no, el sentimiento va por dentro Y un amor como el tuyo no voy a encontrar Y un amor como el mío nunca encontrarás No me importa lo que digan, o por ahí anden diciendo Lo que importa es que me quieres, como yo te estoy queriendo He vuelto, amor, después de tanto tiempo He vuelto, amor, después de tanto tiempo Me hacían falta tus besos, tu ternura, tanto amor En la noche frío, lenta, anhelada, tu calor, tu lindo cuerpo Tu timidez, tu belleza y luego de la puerta de mi corazón Para ti siempre estarán abiertas Qué fácil sería vivir si como te amo yo te odio Sin que el fantasma de tu amor mi mente atormentara He vuelto, amor, después de tanto tiempo He vuelto, amor, después de tanto tiempo Para tu lado, negra, linda, poder vivir siempre contento He vuelto, amor, después de tanto tiempo He vuelto, amor, después de tanto tiempo Sabes que te pertenezco aunque haya pasado el tiempo chemistry, struggle, hasta luego venga Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Gracias por ver el video.